Le ponen un 4 a Arturo, Palderón y Villarreal Le hicieron una gran fiesta para poderlo agarrar Negociaron con la DEA, no querían esclavizar Decían que le tenían miedo, pero querían fusilar Música en vivo y mujeres, era su debilidad Colombiana y Argentina, que jamás mandaron traje Por un millón de los verdes le bailaban a Beltrán Seis kilos de lavadita, solo pa' su personal Música en vivo y mujeres, era su debilidad Torrente y Ramón Ayala, le vinieron a tocar Música López cantaba un corrido que Valdez mandó arreglar Para reír a Arturo, era parte de su plan Arturo escuchó el corrido, ya no le empezó a gustar Música En un verso así decía, y entre el menado al corral Música Dijo a Chema y a Chalito, la cosa que anda muy mal Salieron echando bala, querido, logró escapar Música A Valdez y a Calderón, la presa se les veló Música Les quedó chico el corral y el venado se el rincón Música Música Mejor prefirió morirse que volver a la prisión Arturo y sus pistoleros con los guachos se mató Música El día 5 de febrero le festejan con honor Música Fernando ahora está con el sobrino del gran señor Música Música Hoy le tocan sus corridos los dueños de la expansión Bajo sexto y acordeones el gusto del viejo Música